Esta comisión presidencial también podrá denominarse Comisión Presidencial Alí Rodríguez Araque, en el espíritu de Alí. Vamos a una transformación. La comisión presidencial tendrá plenos poderes, sobre todo la industria petrolera, y será integrada por los siguientes compatriotas. El vicepresidente de Economía, cuadro revolucionario, ministro de Industria, Tarek El-Aizami, será el presidente de la comisión presidencial. En defensa y transformación revolucionaria de PDVSA, Alí Rodríguez Araque. Compañero Tarek se pone al frente de la comisión presidencial. Como vicepresidente ejecutivo de esta comisión presidencial, he llamado e incorporado al compañero Asdurubal Chávez, camarada de experiencia y conocimiento. En primer lugar, he incorporado a esta comisión al general en jefe Vladimir Padrino López y al almirante en jefe Regín Migio Ceballos y Chazo, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y todo su poder profesional, técnico, científico, militar, toda su disciplina. También serán parte de esta comisión los siguientes ministros. El ministro Néstor Luis Reverol Torre, ministro de Justicia. El ministro Manuel Quevedo, ministro de Petróleo. El ingeniero, ministro de Transporte, Hipólito Abreu. La ingeniera, ministra de Ciencia y Tecnología. Y el consejo presidencial de Ciencia y Tecnología, María Gabriela Jiménez. El ministro del Proceso Social del Trabajo, compañero Eduardo Piñate. Además, serán miembros de esta comisión los siguientes trabajadores de PDVSA. Will Rangel, José Guerrero, Elia García, Yurvis Gómez, Sandra Nieves, Antonio Lugo, María Grimán. Siete trabajadores, voceros y voceras. Son miembros de esta comisión presidencial. Así deben ser reconocidos. Así deben ser acreditados. Y se les debe entregar todo el poder para que actúen en este proceso histórico de transformación y defensa de PDVSA. Además, acabo de incorporar al compañero Jesús Martínez y al compañero Luis Rodríguez, rector de la Universidad de los Trabajadores. Jesús Rivero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!